Me siento muy triste Desde el día que tú te fuiste muy solito estoy sin ti Sabes que te quiero, que te adoro, que te extraño Que sin ti mi vida siento que está agonizando La verdad quiero que sepas que hoy te amo solo a ti Ay, amor Si supieras me hace falta tu calor Ay, amor Ya levántame el castigo por favor Ya regresa corazón Te fallé y te pido perdón como ser humano No me dejes solo por favor ven a mis brazos Mi presente y mi futuro siempre serás para ti Sabes que te quiero, que te adoro, que te extraño Que sin ti mi vida siento que está agonizando La verdad quiero que sepas que hoy te amo solo a ti Ay, amor Si supieras me hace falta tu calor Ay, amor Ya levántame el castigo por favor Ya regresa corazón Y, amor Y, amor